Y el alcalde del municipio Sucre, Carlos Ocarís, aseguró que apegados al reglamento del Consejo Nacional Electoral, el referendo debe realizarse este año. Hace pocos momentos ofreció detalles sobre el proceso de recolección y verificación de las rúbricas. Santiago Gutiérrez, se nos amplía la información. Adelante, Santiago, buenas tardes. Hola, muchísimas gracias, amigos. Muy buenas tardes. Carlos Ocarís acaba de informar que son 200.197 planillas certificadas por el CNE, de las cuales 178.627 tienen todos los renglones completos y no así 21.560. En todo caso, ¿cuál es la situación en este momento y cómo está el proceso? Sí, nosotros el día 2 de mayo entregamos más de 200.000 planillas. Cada planilla, como sabemos, tiene 10 renglones. Lo que tú mencionabas ahorita es que una gran parte de ellas, exactamente 178.000, casi 179.000, tienen los 10 renglones llenos. Hay otras que no tienen los 10, 9, 8, 4, 5, que son 24.000, pero igual son valias esas firmas. Es decir, nosotros llegamos a más de 1.850.000 firmas entregadas el CNE, pero no solamente entregadas, sino ya fueron certificadas por el Consejo Nacional Electoral en presencia de los testigos del PSUV, los testigos de la MUT. Este proceso finalizó el lunes de esta semana, el lunes 9 de mayo, donde ya el CNE emitió las actas, donde verifica que ya están todas esas planillas en el reposo del CNE. Ahora, hay un reglamento establecido en el año 2007 por el Consejo Nacional Electoral. Nosotros nos apegamos a ese reglamento. Nosotros no queremos atajos, nosotros no queremos que salga nada fuera de allí. Queremos que todo se cumpla, no tenemos nada que esconder. Tenemos más de 10 veces el número de firmas requeridas. Estas personas que están a mi espalda son los que están en cada una de las etapas del proceso. Son los héroes anónimos, venezolanos anónimos, pero son los que están garantizando que el proceso se cumpla a cada realidad. Y estaremos en cada una de las etapas, cuidando la firma, cuidando el derecho constitucional que todos tenemos, según el artículo 72. Pero también, de manera paralela, nosotros tenemos todas esas firmas. Y estamos haciendo exactamente el mismo proceso que está haciendo el CNE para decir exactamente cuántas es el número total de firmas válidas que se tiene producto de este proceso. Mientras tanto, la mesa de la Unidad Democrática ha oficializado y también ha señalado que mañana, este sábado a las 10 de la mañana, hay la concentración en la parte final de la avenida Casanova. Estar y considerar los detalles. Sí, bueno, mañana a partir de las 10 de la mañana, a final de la avenida Casanova, la unidad está convocando una gran concentración para exigir que se cumpla con el reglamento, para exigir que se cumpla con la Constitución. Tenemos el derecho de revocar al funcionario que lo está haciendo mal, tenemos el derecho de vivir sin cola, de vivir bien, de vivir seguro. Y eso es lo que estamos exigiendo. Y que mañana, a partir de las 10 de la mañana, al final de la avenida Casanova, invitamos a todos los venezolanos, a todos los caraqueños, a que se acerquen para exigirle al CNE que cumpla con el reglamento. ¿Se va a hacer en área, en jurisdicción del municipio de Libertador? ¿Pidieron el permiso? Mira, la Constitución es clara, dice que no hay que pedirle permiso a ningún funcionario para exigir un derecho. Estamos exigiendo el derecho a que se haga revocatorio este año, como lo dice la Constitución, y que se cumpla con el reglamento, el cual regula este derecho. Stalin González también ha señalado que mañana se va a hablar de las próximas movilizaciones que tiene prevista la mesa de la Unidad Democrática en los próximos días. En todo caso, esta información será ampliada esta noche en nuestra misión estelar. Adelante.